Muchas gracias, Presidenta. Queridos amigos, en estos momentos un buen amigo mío, José Daniel Ferrer, se debate entre la vida y la muerte en una cárcel del régimen cubano. Y como él, cientos de presos políticos a los que la dictadura quiere enterrar en vida. El señor Borrey hoy no está presente aquí en este debate, pero ayer afirmó, hablando sobre Nicaragua, que no había dictaduras ni de izquierdas ni de derechas. Simplemente había dictaduras a las que había que combatir democráticamente. Y no puedo estar más de acuerdo. Por eso mismo, no entiendo por qué en el caso de Cuba le cuesta tanto al señor Borrey entenderlo, y no solo a él, sino también a otros miembros, como hemos escuchado hace unos minutos en esta misma Cámara. En las cárceles cubanas se enfrentan a la muerte diariamente cientos de personas valientes por el único hecho criminal de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Es que no se merecen los cubanos disfrutar de los mismos derechos que nos exigimos a nosotros mismos y exigimos a los demás aquí, en Europa? Por eso mismo, señorías, les pido a todos ustedes que apoyen esta resolución, que apoyen a los demócratas como José Daniel Ferrial, y que apoyen también a todos aquellos cuya liberación, esperamos que se produzca rápido y exigimos hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.